No todo lo que brilla es oro, no todo lo light es sano, y ciertamente no todos los enlaces son buenos para tu sitio web. El guion dice estaría bueno hacer tipo como si estuvieras meditando con una pipa y un saco antiguo, algo medio raro, inspirado en Poe. What the fuck? Entiendan esto, el guionista me está pidiendo que tenga un cuervo en la casa y me fluquee como Poe. A loco. ¿Qué se piensa que soy? Jan, ¿quién te piensa que soy? ¿Lampones de los simuladores que consigue todo? No. Diablo Johnny, debí matarte cuando tuve la oportunidad. ¿Pero qué hago con esto? Hace 35 grados afuera. Vamos a hacer un poco de cátarsis con la cámara. No aposta, 35 grados afuera, no voy a usar eso. Hoy te voy a enseñar cómo hacer una auditoría de enlaces y desautorizarlos como un experto. Lo primero, lo primero, te estarás preguntando por qué es necesario hacer una desautorización de enlaces, si no, creo que están escroreando por los videos equivocados. Y si están acá es porque quieren aprender SEO. O bueno, lo que esté enseñando yo en este momento que andás a ver qué es. Estoy vagando mucho últimamente. Bueno, hablemos claro. Recibir enlaces está muy bueno porque te ayuda a ganar autoridad. Pero, como dije al principio, y seguramente esté escrito en el título, no todos los enlaces son buenos para tu SEO. De hecho, algunos de ellos son como ese regalo que vas a recibir ahora en Navidad, o que ya recibiste dependiendo de cuando estés viendo este video. ¿Qué quisieras haber recibido? Como ese regalo de tu tía Yolanda, que siempre te regala un kilo de lechugas. ¿Andás a ver por qué? Gente de campo, no lo entenderías. Que, hablando de gente de campo, acaba un pequeño off topic. Siempre me la pasé diciendo que Marcos Paz, mi pueblo nativo, no era un pueblo de vacas. Y la primera noticia que se hace viral durante la pandemia es que una vaca se metió en una farmacia. Yo no me pude recuperar nunca de eso. Volviendo al tema de los enlaces. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan a hacer videos? Si me voy por todas las ramas posibles. Bueno, vamos al grano. Como ya vimos en su momento, para hacer una auditoría, vas a poder usar herramientas como SEMrush, HREF, o incluso el propio Google Search Console. Con estas herramientas, vas a poder ver un listado como este, con todos los enlaces entrantes hacia tu sitio. Todo bárbaro, pero ahora, hago PAC. Muy buena pregunta, PAC. ¿Acaso PAC te gusta hablar en tercera persona como un mecanismo de defensa para protegerte ante las potenciales críticas? ¿De esta manera suavizar cualquier potencial crítica que sientas que te pueda hacer daño? ¡Puede ser! Pero, te voy a responder otra cosa, PAC. A vos no. A este otro PAC. Y voy a decirte que te quedes tranquilo. Esperá, ¿qué PAC soy yo? ¿Soy el que pregunta? ¿O soy el que está respondiendo? Ahora sí, vamos de nuevo. Todo muy bien. Pero ahora, PAC, ¿qué hago con estos enlaces? Bueno, PAC, lo primero que tenés que hacer es ver si estos enlaces son tóxicos. Y para hacerlo tenés que ir visitando cada uno de los enlaces y ver si encontrás algún patrón sospechoso o cosas extrañas que poco y nada tengan que ver con tu sitio. Por ejemplo, tu sitio web está en el nicho de la construcción. Lo normal es que consigas sitios de noticias que te enlacen, de sitios de construcción, incluso de pymes. O algo que se relacione mínimamente con lo que estás haciendo. Obviamente, siempre que esté en tu idioma es mucho mejor y demás. Pero, ¿qué pasa? El truco está en que por ahí vas a empezar a recibir enlaces en arameo antiguo hablando de estafa con criptomonedas. Esos enlaces son malos para tu sitio web. Esos te juegan en contra y te generan lo que es el SEO negativo que ya vimos en este otro video. No, acá, acá. Bueno, en uno de estos dos lados, no sé en cuál. Pero ahí va a estar el enlace para explicarte lo que es el SEO negativo. Pero PAC, ¿cómo podemos detectar esto? Está muy preguntón, PAC2, ¿eh? Bueno, esto es así. Las usodichas herramientas te van a ayudar y te van a decir si es un buen o un mal enlace. Pero, si no contás con estas herramientas y lo estás haciendo de manera manual a través de Google Search Console, lo que tenés que hacer es ver si el origen de estos enlaces son de baja calidad o irrelevantes. Por ejemplo, me estoy quedando sin batería. Lo vi, me había quedado sin batería. Pero, ¿en qué estaba? Tenemos que detectar si el enlace es de baja calidad o irrelevante. Si el enlace proviene de un sitio web de dudosa procedencia, ya sea porque es un sitio saturado de anuncios, de spam, o básicamente es una granja de enlaces, que es un sitio web que se dedica pura y exclusivamente para hacer SEO negativo, con contenido duplicado o simplemente no se relacionan con su nicho, podría tratarse de un enlace sospechoso. También hay que tener en cuenta los sitios que son puramente spam. Hemos visto cientos y cientos en internet. De hecho, abundan, sobran. O sitios también penalizados. Estos sitios penalizados son los que se utilizan habitualmente para hacer SEO negativo. Entonces, si estás recibiendo enlaces de este tipo de sitios, lo más probable es que te estén haciendo SEO negativo. Deberías desautorizar estos enlaces. Y, hasta cierto punto, estos sitios podrían transferir su penalización hacia el tuyo. Podríamos decir que estos enlaces son como una herencia del mal de ese sitio. Si el texto ancla o el anchor text, entre paréntesis, el texto cliqueable está sobrecargado con palabras clave natural, esto también puede perjudicar el SEO off-page. Deberías desautorizar este tipo de enlaces si es que son realmente tóxicos. Entonces, en algunos casos los podemos llegar a dejar. Pero, generalmente, este tipo de enlaces se desautorizan. Y, por último, vuelvo a desarrollar la parte del idioma. Es muy importante entender el idioma y la importancia del mismo. Si tu sitio está enfocado en una audiencia de habla hispana, por ejemplo, y de repente obtenés muchos enlaces de sitios en ruso o en, como dijimos, arameo antiguo, esto podría ser sospechoso al menos que haya una explicación lógica para ello, como que estás hablando de alguna traducción o algún nicho en particular, pero generalmente de cosas raras. Entonces, una vez que identifiques estos enlaces, es hora de pasar a la acción. Google tiene una herramienta que es como el botón de no me gusta para los enlaces. Y sí, estoy hablando de la herramienta de desautorización o Sabotool. Básicamente le decís a Google, che, estos enlaces a mí no me representan, yo no me fui a la B. Es básicamente como el dime con quién andas y te diré quién eres y vos le haces... Así. En otras palabras, Google no me quemé. Google no me quemé. Y Google los ignora en el análisis de tu sitio. ¡Pack! Ahora que sí. Bueno, una vez detectados estos enlaces, viene la parte más jugosa de todas, que es mucho, muy importante. Y es crear el archivo de Sabotool para subir en Google Search Console con los enlaces tóxicos. Una recomendación, pero ahora lo vamos a ver bien. Asegurate de seguir el formato correcto, que es un texto plano, no se confundan con... No hay una gran parafernalia, es un formato de texto plano así como viene, con un par de informaciones que ahora vamos a ir bien. Porque posta que si no seguimos estas recomendaciones, Google se va a poner la gorra y no lo va a detectar. Ahora entonces, niños, repitan conmigo. Pero no de grado, sino las siguientes palabras. Es súper importante... Pero repitan, póngale onda, che. Si no, no jugamos más a esto. Es súper importante hacer una auditoría de enlaces regularmente para mantener la salud de tu sitio en un buen estado. ¡Chau! ¡Sin nada más! Bien, ahora les voy a mostrar el paso a paso de cómo desautorizar los backlinks tóxicos de nuestro sitio web. Pero previamente necesitamos hacer una auditoría de backlinks. Para ello, voy a utilizar SEMrush, pero puede ser desde cualquier herramienta, desde Ahrefs o incluso desde el propio Google Search Console, porque esa herramienta te dice exactamente todos los enlaces entrantes o backlinks hacia tu sitio web. Pero por un tema de comodidad, voy a utilizar el plan gratuito de SEMrush, que es accesible para todo el mundo. Y bueno, nada, vamos a ver cómo se hace. Lo primero que hice fue cargar desde acá un proyecto. Como les comentaba, está en el plan gratuito. Nada, ya lo cargué y va a tardar un buen rato en generar toda esta información. Y una vez que tenemos el proyecto cargado, venimos a nuestra auditoría de enlaces, que es el Backlink Audit. Como yo previamente eliminé mi archivo robots, acaba de detectar como que no tengo nada de información cargada. Si vemos el Disable Tool, vemos como que no hay ningún archivo desautorizado. Creo que en alguna, no sé si fue en esta grabación o en otra anterior, dije robots para decir el archivo Disable. Y eso es porque soy imbécil, las cosas como son. También es porque es medio tarde, estoy cansado, así que entiendan si hay algo que viene fallando. Pero simplemente es eso, soy imbécil. Bien, vamos a ver nuestra puntuación de toxicidad. Acá nos va a dar bastante información. Nos va a dar el porcentaje de toxicidad, qué tan tóxicos están nuestros sitios web. En este caso es alto. Los emails para enviar, para hacer seguimiento, para desautorizar, para exportar y enviar a Google. Este es más que nada para reportar. Y los emails, una práctica que se dice, oh disculpe buen señor, ¿podría quitarme su enlace? Y lo general es que son robots y esos robots jamás te van a responder. Así que directamente yo me salteo todos esos pasos y voy directo a la desautorización. Porque no me importa nada. Y porque no le tengo miedo al éxito. Bueno, luego la auditoría que tarda un buen rato, por eso me ahorré ese espacio. Y para hacerlo hacemos clic acá donde dice re-ejecutar campaña. Vamos a ver bastantes resultados. Acá vamos a ver los enlaces tóxicos, los enlaces potencialmente tóxicos y los enlaces no tóxicos. Podemos ver todos los enlaces desde la auditoría. Pero bueno, vamos a ir directamente a los tóxicos porque son los que entiendo yo que quiero desautorizar. Por lo menos en una primera instancia. Acá nos está dando la IA de SEMrush. Que tenemos algunas cosas como para ir trabajando y subirlas de la propia herramienta de SEMrush. Que es esta que les mostré acá. Entonces, bueno, después de entender un poco todo lo que se... Los pequeños detalles que nos recomienda SEMrush, venimos acá a la lista y vamos a ver todos los enlaces. A ver, son una bocha, las cosas como son. Pero me voy a quedar únicamente con los de puntuación tóxica. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy seleccionando los enlaces que poco o nada tienen que ver con mi sitio. Y que obviamente tengan una toxicidad alta y una autoridad baja. En especial eso. Si por ahí tenés alguno de toxicidad media y autoridad alta, como puede ser Infobae, lo más probable que te salga uno de Infobae con toxicidad media y autoridad bastante alta. Yo esos generalmente los dejo porque todos ya sabemos que Infobae es súper tóxico. Las cosas como son. Pero la verdad es que esos puntitos de autoridad me vienen súper bien. En especial para los sitios pequeñitos. En este caso me va a salir como que, bueno, un sitio que habla en portugués. Que se llama Luis Miliers. Y me está robando esta fotito. Este es Invertebrates on Render. También me está robando esta fotito. Este es en... Chihiro. Que está hablando del Brand Persona. Es solamente un buscador chino para robar imágenes. Así que también ladronzuelo. Otro más de lo mismo. Otro más de lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a seleccionar. En este caso voy a seleccionar estos cinco. Y los voy a poner como desautorizar. En este caso yo ya puse desautorizar. Y se ve que me quedaron de alguna vez anterior. Y se pone acá un signo como de que está como cancelado. Bien. Una vez que revisamos todos este tipo de estos enlaces. Lo que hacemos es venimos a desautorizar. Y vamos a exportar el archivo TXT. Este archivo TXT se va a descargar a nuestra computadora. Vamos acá a número dos. Y lo que tenemos que hacer es directamente subirlo. A ver si yo tengo por acá el archivito subido. Acá está. Este es el archivo de robots que... ¿Ven que soy imbécil? Dije robots y tenía que haber dicho. Y sabo. Uf. Hoy sí estoy pasado. Perdónen. Se van a disculpar. Pero no quería dejar de subir este contenido. Se nos va a generar un archivo así. Donde vamos a tener dos cosas. Vamos a tener en una primera instancia los dominios. Cuyo formato es domain, dos puntos y el dominio. Y las urls que es urls. Y ponemos la url individual de cada uno de los sitios webs. Todos estos sitios webs son los que yo pienso desautorizar. Y es como que yo les diga. No. Yo así no. Yo así no. Entonces. Nada. Vamos a buscar este archivo. Lo subimos. Y ahí están. Se ven todos mis videitos. ¡Olé! Se sube. Y ahora vamos a apretar F5 para cerciar el móvil que está actualizado. Y efectivamente. 46 dominios y 84 urls desautorizadas. Y eso es todo. Ya está. Ahora lo que podemos hacer es decir. Sí, ya he subido el archivo. Y vamos a generar un recalculo de la información. Y veremos. A ver si efectivamente. Ha mejorado. Bueno, bajamos de 14 a 8. Ah, porque cargué solamente 5. Está bien. Luego vengo a re-ejecutar la campaña. En otro momento. Y vuelvo a repetir el proceso con 5 archivitos. O puedo utilizar otra herramienta gratuita. Descargar. Ver qué onda. Y listo. O directamente vamos a Search Console. Y desde la parte de enlaces entrantes. Podemos descargar toda la lista de archivos. E ir revisando manualmente. Qué sitios web nos están enlazando. Y ver si son tóxicos o no. Para ver si son tóxicos o no. Lo que tenemos que hacer es. Vamos a una herramienta. Como puede ser Moz. Que nos va a tirar el toxicity score. O incluso puede ser cualquier otra herramienta. O sea. Te das cuenta súper rápido. Si es un sitio web tóxico. O es un sitio web malicioso. O que es un sitio web que directamente no quieres tener para. Apuntando hacia tu dominio. Si ves que es un sitio chino. Súper extraño. Lo más probable es que tengas que desautorizarlo. Vamos con una cosa que me olvidé de contar en el video anterior. Y es que puede pasar un par de cosas. Como este dato que está acá molestando. Que el sitio viene creciendo bien. Súper bien. Y empiezan a caer enlaces tóxicos. Cuando nosotros hacemos la auditoría. Puede pasar de que. Una vez que desautoricemos. El volumen de impresiones que estemos generando con ese sitio web. Caiga. Puede pasar dos o tres semanas. Incluso estando en esa situación. Pero suele ser normal. En la mayoría de los casos. Porque luego de pasado. Ese. Esa pequeña. Etapa. El sitio web. Vuelve a tener. Buenos. Valores de tráfico. Valores de tráfico. O de crecimiento. Normal. Así que no se asusten. Si les llega a pasar. Lo mismo que cuando están haciendo una campaña de backlinks. Muy fuerte. Si empiezan a enlazar muy a lo bestia. Al principio puede llegar a pasar. Desde que caiga. Bastante el tráfico. Y las posiciones de las keywords. Que están tratando de trabajar para ese sitio web. Pero. Repito. Es normal. Y es. Muy probable. O altamente probable. De que pasado una pequeña etapa. Un pequeño umbral. De dos semanitas. El sitio web. Siga creciendo normalmente. ¿Qué pasa? Si eso no pasa. Si eso no ocurre. Es porque. Están haciendo. O están. Utilizando. Una mala práctica. Para enlazar. Que puede ser que estén enlazando. O. Sitios web. De dudosa calidad. Si están haciendo una campaña de backlinks. O están desautorizando. Sitios web que no deberían desautorizar. En ese caso. Y vemos que en 3-4 semanas. El tráfico sigue cayendo. Y no hubo ninguna actualización relevante de Google. Deberíamos volver atrás con esos cambios. Desde la propia herramienta de Disabout Tool. Ver cuáles fueron los sitios que agregamos. Que. Seguramente teníamos dudas con esos. Con esos que teníamos dudas. Los sacamos de nuestro archivito de texto plano. Y lo volvemos a subir a la herramienta de Disabout Tool. Adiós. Adiós.